La cabeza, que no me importa si ganas, que no me importa si perdés, yo vengo por la camiseta. Esos colores que llevas son parte de la enfermedad, es la que nunca me voy a olvidar. ¡Vamos campeón, vamos a ganar! Cuando me jugué, vamos a estar cuando mires, para el tablero, vamos a estar siempre con vos. ¡Vamos campeón, vamos campeón!